hola el chef se ha vuelto loco y a mi? que me importa? vamos a morir todos hola penchepotita bro tengo un icu mayor al promedio por dios que gran idea como no se me había ocurrido 10 segundos mas tarde la 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 cocinar es muy segura ten cuidado tranquilo tranquila ramiguez la 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 easy he needs some milk ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! TOBYE Preparate porque la vas a pasar mal Ya no os cargo la chingada Y ya no os cargo la chingada